Un camión cisterna con capacidad para 2.000 galones de agua fue donado al municipio de Partido, en la provincia de Ajabón, para que las autoridades de esta localidad hagan frente al problema de falta de agua potable. Según el alcalde Ramón Olegario, la antigua, este vehículo dará servicio a más de 8.000 personas que residen allí y esta donación fue entregada por el diputado y presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano, Víctor Ito Bisono.